y decidieron hacerme una cesárea, como el niño venía de pie entonces, bueno, es una historia, sí, es una historia media larga porque trataron de darlo vuelta y no pudieron y ahí decidieron hacerme una cesárea así, pero fue, claro, pero fue todo imprevisto, sin nada programado así que, pero bien, bien, felices sí, ahí está yo creo que es pelado sí, yo creo sí, pero es tranquilo no mole, no mole, quiere puro dormir sí, sí, que duerme nomás sí ah, me quedo, yo creo que hasta el domingo sí, en bollón, sí sí, sí, hasta el domingo estoy acá por si quieren venir bueno, ni un problema muchas gracias por haberme llamado muchas gracias un besito grande para los tres, ¿ya? un besito grande ya, ya, chao, chao ¿qué pasa, bebé? pasa que tiene chanchito ¿eh? tú le hablás y ya le alteró lo ojo ¿por qué nadie me pesca o que están hablando por teléfono? mira, habla bebé, pasa, mira, pasa, tú ya hola Uy, ¿qué pasó? Uy, no me va a caer de pelado Ay Ay, chamarre Ay, quedó dormido Tiene tutito, agatutito Agatutito ¿Tendrá más hambre? No creo No ¿Está por un o no? No, así te traga la mano No, así es muy así